La lluvia ya se rompe en el cristal y atrás toda empapada la ciudad como una flor gigante, gigante y pensativa flotando entre la muerte y la vida Estoy como esa flor de la ciudad que no sabe si se queda o si se va Te busco por la lluvia que toma tu figura y mi alma reclama tu ternura Entonces me parece que vendrás y que por esa puerta vas a entrar Tu pena en el perchero dejarás y me abrirás tu amor de par en par Y con la lluvia volvemos a amar Y somos esa flor de la ciudad que no quiso morir ante el dolor Ahogando de los dos la soledad En la lluvia volvemos a amar Entonces me parece que vendrás Y que por esa puerta vas a entrar Tu pena en el perchero dejarás Y me abrirás Y me abrirás tu amor de par en par Y con la lluvia volvemos a amar Y con la lluvia volvemos a amar La lluvia ya se rompe en el cristal Y con la lluvia volvemos a amar La lluvia volvemos a amar La lluvia volvemos a amar La lluvia ya se rompe en el cristal La lluvia ya se rompe en el cristal Y con la lluvia volvemos a amar Y con la lluvia volvemos a amar